Varios de ustedes me dijeron por comentarios en los últimos días que volvieron los sobrecitos de Festibus o los sobrecitos navideños a Garden Warfare 2 Ya sabemos que son una tradición que en esta época vuelvan así que el día de hoy vamos a Garden 2 y vamos a abrir algunos cuantos a ver que nos toca Ya estamos por aquí chicos en nuestro querido y consentido Garden Warfare 2 Y saben que estaba pensando justo 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 ahora que sería increíble que hubiera patio temático Así como lo hay en Battle for Neighborville con los eventos y tal y que ahora en Festibus está nevando y con todo y decorado e iluminado Pues imagínense un patio así en Garden Warfare 2 Es que simplemente sería hermoso Ok dejemos de soñar y vamos a lo que toca el día de hoy chicos Vamos a ver que es lo que tenemos por aquí chicos Y tenemos efectivamente sobrecitos temáticos Me encanta este tema de que le cambian digamos el diseño a todos los sobres Lo hacen bastante bonito y creo que fue un gran detalle en su momento Y después de estos tenemos los sobrecitos de Festibus Los del 2016 el primer Festibus de Garden 2 Y luego tenemos los de Festibus del 2017 Estos están por 40 mil monedas ambos A ver lo más probable es que ahora mismo tenga todo lo que sale aquí Aún así vamos a abrir sobres de todos Vamos a abrir todos a ver que cosas nos van tocando así en plan rollito navideñas Y en el primer sobre chicos tenemos A ver a ver Bueno eh consumibles para operaciones de jardín y operaciones de cementerio lo cual está bien El otro día dije que quería hacer un abriendo de este tipo de sobrecitos para tratar de conseguir un poco Pero, pero no hay nada navideño aquí Ok vamos al siguiente sobre El de diversión útil por 7500 monedas A ver si aquí nos toca algo más navideño Y parece que no Bueno barba, ¿qué es esto? Descarada de plata Yo creo que esto de navideño no tiene mucho chicos Vale vamos al siguiente Sobre extraordinario por 20 mil monedas Vamos a ver aquí que nos toca Estaba resistiéndose ese sobre chicos Y tenemos bueno un par de accesorios por aquí Meteorico de plata y rastreador futurista de plata En este punto ya digo que lo más probable es que tenga todo lo de navidad La mayoría a lo mejor algún accesorio si que salta por ahí Pero la mayor parte van a ser accesorios normales No tan navideños A ver cualquiera que no los tenga Alguien que recién empieza a jugar al juego Alguien que sea su primer festival o sea lo que sea Claro que en todos los sobres les van a salir cosas navideñas Pero en este caso pues es un poco lo complicado Y lo triste que no Que no me toca navideño Nada navideño chicos A ver ahora en este sobrecito tenemos Gatito robótico de oro Está bonito sinceramente Luego tenemos maestro de malvaviscos de diamantes Pico de hamburguesas de oro Jaula de cerebros de diamantes Este es bastante bueno Conjunto prehistórico de joyas Ya es el último una humoseta y un auto revivir Ya abrimos de todos los primeros chicos Y no ha habido nada navideño realmente Vamos con Festibus 2016 Yo creo que aquí al menos Al menos consumibles navideños Si que debe haber Vamos a abrir el sobrecito ¡Uh! ¡Qué bonitos! Tenemos aquí Bueno el guisante elfo En 5 unidades Luego tenemos el bot rompe campanillas En 5 unidades también Hierba Festibus ¡Uf! El somárbol ¡Ja ja! Es buenísimo Y el disparo de bastón de caramelo Son bastante útiles Y para atender a la colección está bien Solamente los puedes comprar en esta época del año Y como dije antes Aquí de normal te deberían de salir Los accesorios de Festibus ¿Vale? Vamos con el del 2017 El cual seguramente sea lo mismo En mi caso ¿Vale? Por tener toda la colección ya de Festibus De ambos años Efectivamente chicos Aunque solo me salieron 5 Hierba Festibus de nuevo Disparo de bastón Bot rompe campanillas Un señor tostador Que este ni siquiera es navideño Y unos auto revivir Creo que es mejor el sobre del 2016 ¿Eh? Bueno vamos a ver otra oportunidad Vamos a hacer otra ronda de todos los sobres A ver si hay mejora suerte Y comparamos un poco para Tal vez no decir Ah fue mala suerte Lo que sea Así que vamos desde el primero de vuelta Empezamos con zombies letrinas Nada navideño Nada de temporada Una petaceta Uy estas Estas como son útiles Pero como dije chicos Nada navideño Vamos al siguiente Al de 7500 Diversión útil Y se están resistiendo Autorrevivir Autorrevivir Coleta de joyas Al fin Me toca Me toca ese último accesorio Lindo gatito de plata Brazos de los ancestros De los ancestros de diamantes Y un congelador Vamos al siguiente Sobre maravilloso De la grandeza 35000 monedas Se supone que este sobre Debería de ser Bastante Bastante mejor A ver Tenemos barba de ladrillos Brillantes de plata Ni me acordaba De este accesorio Siquiera Luego tenemos gorro De panda de oro Muy bonito Definitivamente Gorro zetatech De oro Está raro Luego tenemos Pico de hamburguesa Salió antes también Oh Persianas de dinero Este Este es nuevo O sea en plan Nunca lo había visto Ni me había salido Parece O sea es el primero El básico Boca de dragón Y gorra de los capitanes Pero de nuevo Creo que nada navideño Chicos Después de esto Volvemos A los de festivos Voy a poner atención Cuantos accesorios Cuantas tarjetas Me salen aquí A ver Vamos allá Eh No Siguen saliendo 5 también Pero la diferencia chicos Es que aquí todos 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 Son de navideños Nada de auto revivir Nada de reintentar O cosas que no sean navideñas Y ahora si lo comparamos Con el del 2017 Veamos que es lo que nos toca Eh Una Dos Tres Cuatro También son 5 tarjetas Pero solamente salen 3 3 especiales navideñas Vale Solamente Y las otras 2 Las últimas 2 Específicamente Salen Consumibles Entonces Para los que como yo Ya tengamos toda la colección De festivos chicos Rentan más Cúmpralos del 2016 Para que te salgan Solamente Consumibles Vamos a hacer una Última ronda A ver que tal Siguen saliendo En los primeros Sobres Sobres Solamente consumibles Los auto revivir Y los reintentar Por equipo La verdad es que son un poco XD Si ya tienes suficientes Aunque no podemos quejarnos demasiado Son los sobres más baratos Por solo 2500 Monedas Luego el de 7500 No está Más o menos Porque salen entre consumibles Y al menos Algún accesorio Uno de joyas más Para la colección Así que Eh Bastante bien Ya de ahí el de 20.000 Si que se eleva el costo Es que esto cuesta Casi 10 veces más Que el primer sobre Así que aquí Son más accesorios Que consumibles Como podemos ver Entidad ocular Cristalina de oro Se ve bastante bien La verdad Algunas gafas de sol De búho de diamantes Conjunto pirado espacial De oro Gafas de sol Mentales De diamantes Y un par de consumibles Y otro Bigote Raro Creo que para tema Accesorios Coleccionar las últimas Piezas y tal A lo mejor este sobre Sería el más Digamos Nivelado Por el costo No es ni el más caro Ni tampoco es el más barato Pero salen más accesorios Que consumibles Ya lo huele 35.000 Así que ya estamos En los más caros Más, 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 más caros Tenemos mazorca Mil de plata Uy ese se ve Se ve bonito Se ve interesante La verdad Luego tenemos Recluta cósmico De diamantes Se debe de ver Bastante bien Es un accesorio Que cubre gran parte Del personaje Barba monstruosa De oro Esto que no salió antes Pues ya no sale El de diamantes Y el de joyas Ahora Un par de consumibles Y refrigerio Veraniego De plata Vamos con la última ronda De los de festivos Definitivamente El del 2016 Chicos Creo que es el mejor ¿Vale? En los dos de festivos Salen 5 tarjetas Pero aquí Te aseguras Que los 5 Los 5 sean navideños ¿Vale? O sea Los 3 que abrimos Las 3 rondas Salieron igual Lo cual para coleccionar Para tener Y para utilizar Que de hecho Voy a hacer algunos teams Ahora en esta época navideña Pues vamos a utilizar Todos estos ¿Vale? Así que nos vienen Bastante bien Y ya el de 2017 5 tarjetas También Pero los últimos 2 Efectivamente Los últimos 2 No son navideños Así que si cuesta Lo mismo Y si tú como yo Tienes todos los accesorios De navidad Definitivamente Compra el del 2016 Y no el del 2017 Por otra parte chicos Esto no va a quedar aquí Vamos a aprovechar Que estamos en Garden 2 Y que el portal Del ayuntamiento Abrió Mucha gente Me suele preguntar Sobre cuando abre y tal La verdad es que Actualmente creo que No tiene ningún calendario Organizado Básicamente abre Cuando se le da la gana Y bueno En esta ocasión chicos Tenemos Modo super mezclado La venganza de Rando Ya sé que es un modo Que se ha repetido muchísimo Pero es divertido De vez en cuando Jugar con cosas como Mezcolanza de personajes Y locura De mejora de velocidad Así que para todos Aquellos que querían Que jugara algo del portal Que trajera algo De este modo En Garden 2 Vamos a ver Que personajes nos tocan Empezamos con un girasol La partida está perdida 11 a 20 Pero miren la velocidad A la que caminamos Oh my god Esto es raro Hace mucho tiempo Que no entro por aquí Definitivamente Vale Míralo Que acaba de pasar Algo me acaba de atropellar Vamos a ver Cual es nuestro siguiente personaje Ahora que lo Me toca el mismo Ahora que lo pienso Esto es ruleta De personajes ¿Vale? ¿Se acuerdan de que En el canal Inventamos la serie Esta de ruleta De personajes? Pues mira Este modo de juego Básicamente es Esa serie Hecha Hecha canon ¿Vale? Es canon Ahora es canon La ruleta de personajes Chicos Ahora existe De verdad En Garden Warfare 2 Ah y además Es derrota confirmada Vale Pues esto lo podemos Remontar Estaba Estaba muy 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 perdida La partida Es que me mareo Y todo De ir tan rápido Pero que esto Esto lo podemos Remontar Porque al ser De orbes A ver Siguiente personaje Que nos toca Uy Nos toca un cactus Oye ¿Solo son personajes Clásicos? ¿O que pasa? Creo que si No veo ninguna variante Uy Uy Esto es complicado De usar aquí Todo el mundo Se mueve Muy Muy rápido Ay 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 Oh Me revivieron ¿Quién Lo hubiese imaginado? Ok La partida Está empatada Chicos Esto lo podemos Lo podemos Ganar Ya digo Vamos allá A ver Hola Se atoró Con las hierbitas Esas A ver Vamos a hacer algo De daño Por aquí Vamos Vale Estos deberían De estar A punto De morir Si vamos Todos juntos Chicos Nada nos puede Ganar Vale Vale Voy a dejar ahí Mis papapums Miren la triple papapum Que dejé justo ahí Uy no Espera Uy no Uy no Esa cosa está rotísima El científico El científico El científico Debe estar muy fuerte Aquí ya digo Gracias a la velocidad Y todo eso Es que Oye Oye No puedo Ni siquiera pensar Está todo muy rápido Eh Salí volando Vamos a ver Cual es el siguiente personaje Que nos toca Citron Si es solo clásicos Solo clásicos Pero con Super velocidad Vaya Vaya Partiditas A ver Vamos a entrar aquí Hola Vale Muerto Oye Oye Le dimos la vuelta A la partida Hola Que tal Y usted Muy bien Ey Y usted Y usted Se la comieron Le dimos la vuelta Ay no Estoy muerto Ay 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 Y además Creo que tampoco Hay habilidades Eh O sea No hay habilidades Hola Que tal Que tal Como está Me va a matar Me va a matar Vale Casi Casi Me gana Diría Eh Vale Última kill Última orbe Ahí Es mío Oye Esto es muy rápido Estamos ahí Con Con la mega velocidad Ruleta de personajes Con velocidad Aumentada Vamos a otra partida Chicos Esta vez Desde el inicio Vamos a ver De que bando Nos toca Otra vez Otra vez Gira sol Para empezar Pues chicos Super girasoles Al ataque Mira 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 Vamos aquí Juntos Venga Aquí juntos Va 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 Uy 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 Chicos Cuidado Cuidadillo Vale Ponemos aquí Toda la cura Y nadie nos gana ¿No? O no Deberían Ay no Ay no Ay no Chicos ¿Alguien puede morir Ya? Esto es super Vamos a ver Vamos a ver si Vale Orbecito Por aquí Para mi No 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 muera 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 Nadie va a morir Aquí Nadie va a morir Aquí chicos Yo no lo voy a permitir No lo voy a permitir No lo voy A ver Mi Tir Que nadie muera aquí Que nadie muera Yo los curo Yo los curo a todos chicos Vamos No Eso es lo que decía A eso me refería Vamos a ver cuál es el siguiente Que nos toca Y nos toca citron A ver Vamos allá chicos Venga a ver si me curan ahora a mí Uy cuidado ¿Quién anda aquí? ¿Fuiste tú el que me mató antes? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú sí o no? Ven acá Dime si fuiste tú Ven acá No, 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 no Nada de huir Ay no Ay no Ay no Ay no chicos Ay no Vale, muerto uno ¿Fuiste tú? Ven acá Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que ibas? Vale, chico Uy, ¿y este? ¿Y este otro? Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Vale, ven acá Detelo, detelo, detelo Vale, muerto otro más Cuidado con este Cuidado con el brain chicos Ven acá ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué miras? Ven acá No, no, no Ay espérate Ay no broma La científico ¿Otra vez volvemos con girasol? Pero otra vez Bueno, vamos a correr aquí a todo el mundo Vale, les ponemos ahí sus curillas No, 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 no No, creo que no te mate No te dejes No te dejes Vale chicos Vale, ahora lo revivimos Bien Tomamos sorbecitos Lo revivimos No, vale, ya está Bien revividos ¡Mira la mega fiesta que hay ahí! Vale, vale, vale Ahora, 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 ahora A ver Vamos Cuidado que vienen acá ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que ibas, bro? ¿Y tú? ¿Y tú que estás ahí? Vale, se tiró ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, tomen los sorbecitos Y vamos a la pelea Vale, vamos a curar por aquí Uy, uy, ¿y este? ¿Este? Vale Vale, nos curamos un poquito Un par de orbes Que nos llevamos Nos curamos No, 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 no ¿Qué está pasando aquí? ¡Cállala babapum! Vamos, aquí, aquí, aquí Bien Otro fuera Vamos Cúrense, cúrense Uy, uy, aquí vienen Ay no, ay no Vamos a ver si nos toca uno diferente Ahora sí Y nos toca el cactus este A ver Voy a tirar dron Dron Mientras todos están con super velocidad No creo que sea la mejor idea del mundo Pero vamos allá Ay, ay, ay A ver si todo el mundo se distrae Y no me, no me disparan a mí A ver Vale, todo el mundo está distraído, chicos Todo el mundo parece que está distraído Vale, este de aquí me lo deja free, ¿no? ¡No! ¿Qué hizo? Me vino a buscar el respaldo ¡No! Vamos a ver si nos toca Vale, chicos Tenemos carnivorita Si nos toca carnivorita Vamos a la venganza ahora Es que Es que ir con esto así por No, no, no Es que mira, mira, mira ¡No! ¡Pobrecito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ven acá Mi bro Cuidado, cuidado ¡Ay! ¡No me vino al ser! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡No! Me colaps... ¿Ve cuánta gente ahí? Me colapsaron A ver si nos toca carnivora de nuevo Nah Volvemos a citrón, chicos Me quitaron la ilusión Me ilusionaron de que iba a ser carnivora Y al final... ¡Uy! ¿Y este? Ven acá Ven afuera Ahora los stuneamos por aquí Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Al otro eliminado ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ven acá, ven acá No Ven acá, dije ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí No te vas a escapar de mí Bien Tres sorbesitos seguidos que sacamos ¿Y este? ¿Y este dónde iba? ¿A dónde tan apurado, bro? ¿A dónde tan apurado, mi bro? ¿No? Vamos ¿Quién más? ¿Quién más? Hola Deja a mis amigos ¡Ay, no! Uy Está aquí Vale, bien, eliminado Vale, este piratilla ¿Habrá sido el de antes? No lo creo Pero vamos a matarle igual ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Ay! ¿Qué frenético es esto? En plan Todo el rato Todo el rato peleando Todo el rato corriendo Reviviendo Y de nuevo Ya recuperamos algo de monedas De las que gastamos al inicio ¡Buah! 17 killstops Nada mal ¡Vamos a una partida! ¿Más? ¿Cómo? ¡Eh! No sabía que esto tocaba aquí Este mapa Este mapa Lo implementaron Para Bandido de tacos El portal está Está cerrado Está clausurado La tienda de robux Está Clausuradísima La máquina de pegatinas Fuera de servicio Eh La nave esta De Del doctor Zombo No está Está cerrado Miren Si vamos a esta zona ¡No! Parece que Parece que Todo está en huelga Chicos Miren Recogieron Todo Está todo Cerrado Por ahí Por aquí Oye No sabía que Este mapa Estaba también En este modo Chicos Vale pues Vamos allá Es que ¡Uf! Que locura Miren 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 La banderita Está cerrado También El ayuntamiento Esto es como si fuera Una especie de patio Público Como en el BFN ¿Sabes? Vale Algo así Un poco de ese rollo Y bueno Estamos en La partida ¿Vale? O sea Sé que no parece Mucho Pero estamos En la partida Ahora mismo Vale A ver si puedo Matar a esos carnívoras Que como las odio ¡Ya muere! Me voy Me voy Me voy Me voy Dije Y mueres ¡No! Y me mata Es que ¡Oh! ¡Oh! Los odio Bueno va Vamos a centrarnos ya En nos toca Un soldadito Ahora ya digo Que todo es full clásico ¿Eh? Todo es full clasiquillo Cero variantes Cero accesorios Cero Habilidades secundarias O sea Extras y tal No, no, no Nada, nada Todo lo Todo full clasiquillo Chicos Además están poniendo Ahí macetillas ¿Vale? El trickshot aquí ¡Pum! ¿Qué va, no? ¡Ay! ¡Esperate! Ven acá Vale Otro fuera Están reviviendo ¿Lo quiere revivir? Parecía que lo quería revivir Lo que no ¡Ah! ¡Oh! Si le alcancé Creo que iba a matar No sé Me snipeó a alguien De otro lado Bueno, ahora Estamos ligeramente ganando Solamente por cuatro puntos No es tanto Nos pueden remontar En cualquier momento Y ganarnos la partida Esta rosita Esta rosita Esta rosita A ver si esta rosita Ya la detienen Oye Esa rosita Ya la pueden detener Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Mira ese guisantillo ¡Oh! ¿Le pegué 40? No sé Creo que alcancé A ver un 40 ahí Eh Eh No Eh Eh ¿A dónde vas? Eh Eh No 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 ¿A dónde ibas? ¡Ay! Todo lo que hay aquí, chicos Vale Vale, uno por uno Uno por uno Uno por uno No, uno por uno Es que Eh Se están burlando ¿Qué le pasa? Se está empezando a poner Persona en la partida, chicos Eh 20-28 Seguimos ganando Somos un nuevo star Mira cómo corremos Con super velocidad Muy gracioso, la verdad Mira, 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 mira Cómo corremos con Con super velocidad Están aquí A ver Ok Nada mal Esto sí tronqué Cuidado Ven acá ¿Dónde va? Ah, me está persiguiendo Alguien Toma Ah, sí le di Ah, se murió Está por ahí el citrón Que estábamos persiguiendo antes Míralo Ven acá Ven acá No, 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 no ¿A dónde crees que vas? ¿Pero a dónde crees que vas? ¿Y si se escapó? ¡No! ¡Se lo ha matado! Let's go A ver ¿Será que me puedo colar por aquí? No se puede, chicos A ver ¿Será que me puedo colar por acá? No se puede, ¿verdad? ¡No se puede! ¡Ábranme! ¡Ábranme! Estoy aquí A ver ¿Será que me puedo colar, chicos? A ver No puedo poner esto A ver ¿Será que me cuelo, chicos? Ah, casi ¡Quiero colarme! Pero no me dejan A ver aquí A ver, chicos ¿Será que me cuelo por aquí? No alcanza, chicos A ver ¡Oh! ¡Casi! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me colé! ¡Me colé, chicos! ¡Uh! ¡Me colé! ¡Miren, miren! ¡Me colé, chicos! ¡Vamos! ¡Me colé! ¡Aquí que no me vean, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Shh! ¡No hagan ruido, chicos! ¡Nadie! ¡Que nadie diga nada! ¡Que nadie diga nada! ¡Estoy colado! ¡Mira! ¡Que nadie diga nada, chicos! ¡Le vamos a quitar sus macetitas! ¡Vale! ¡Ya me vieron! ¡Que nadie diga nada, chicos! ¡Que nadie diga nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Que nadie diga nada, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me vieron! ¡No! ¡Ya me vieron! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me colé! ¡Aquí seguimos, eh! ¡Que nadie diga nada, chicos! ¡Que nadie diga nada de lo que me regenero! ¡Que nadie diga nada de lo que me regenero! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ok! ¡Ya no voy a poder reaparecer ahí! ¡Sacamos a un vidito y ganamos la partida! ¡Tres partiditas! ¡Bastante divertida, la verdad! Ya hace tiempo que no nos pasábamos por un portal y, bueno, la verdad es que fue bastante más divertido de lo que me esperaba. то que no nos pasaba... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!